¿Qué tal? Buenas tardes, directo en directo. Así es, tenemos información en vivo desde el distrito de San Martín de Porres porque la unidad de Águilas Negras de la Policía Nacional del Perú ha intervenido a tres personas, tres hombres por el delito de estafa agravada con el cuento de la lotería. Vamos a ver quién resultó agraviado. Se trata de un joven de tan solo 19 años de edad. Vamos a conversar con el coronel Manuel Vidarte, jefe de la División de Emergencia, para que nos comente los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. El día de hoy, personal de Águilas Negras de la División de Emergencia de la Región Policía Lima, durante su patrullaje policial, interviene a un vehículo Toyota Yaris, placa AUQ249, el mismo que al ser consulta en el sistema de la Policía Nacional, presenta una denuncia por robo agravado y por secuestro en el mes de enero del presente año. Es así que inmediatamente proceden a intervenirlo. Habían tres sujetos, varones peruanos dentro del vehículo, que al ser intervenidos se fueron identificados como Juan Solís Villanueva González, 59 años de edad, tiene Junior Carranza Cabrera, 29 años, y Guinness Palomino Morales, de 35 años de edad. Los tres sujetos cuentan con antecedentes por hurto, por robo agravado, por pertenecer a banda criminal y por estafa. Los tres. Entonces, pero no suficiente con eso, en el momento de hacer el registro del vehículo, se le encuentra a una de las personas un billete de lotería entre sus pertenencias y una laptop también se encuentra. Entonces, Dal, nos haría parecer que estaríamos también ante lo que es el delito de una estafa. Luego a eso, se registra la laptop y pudimos identificar al que era el posible propietario. Intentamos comunicarnos a través del sistema policial, la RENIEC, con uno de los familiares. Y efectivamente, el día de hoy, en horas de la mañana, a las 11 de la mañana, en Campoy, San Juan de Lurigancho, estos tres sujetos habían estafado a una persona, como usted ha dicho, a un jovencito de 19 años de edad con el cuento de la lotería en Campoy. Luego a eso, luego a eso, luego a eso, inmediatamente una persona que tiene discapacidad visual, tiene solamente cuenta con un solo ojo, se habría hecho pasar como una persona que no sabía leer o que tenía dificultad para leer. Y se acerca con un billete de lotería, donde esta persona le ha agraviado, la víctima, que habían escogido ya su víctima. Y entonces, si otros dos sujetos se acercan y comienzan a decirle, sí, has ganado el billete de la lotería, el cuento de la lotería. Le dicen que han ganado el cuento de la lotería, le dicen, y hay que darnos, entre nosotros hay que darle alguna prenda, algún dinero en efectivo a este señor. Y nosotros nos quedamos y cobramos el premio mayor. ¿Captan de esta forma a este joven de 19 años, haciéndoles creer que el señor con discapacidad visual necesita ayuda para cobrar este supuesto billete de lotería? Sí. Luego a eso le comienzan a exigir, y él comienza a dudar, de repente voy a ser estafado, y ellos comienzan a exigirle. Y aprovechan que su juventud parte de lo que es inocente, este jovencito, y lo llevan hasta su casa, lo acompañan hasta su casa, y él le entrega dinero en efectivo y entrega su laptop. Es ahí que ellos ya se retiran. Sin embargo, eso ya nos hemos enterado ya posteriormente, porque no había denuncia. Nosotros hemos tenido prácticamente que buscar al agraviado, en este caso, para poder enterarnos de las circunstancias. Entonces, el vehículo que presenta denuncia por lo que es robo agravado y extorsión, estas tres personas que cuentan con antecedentes policiales por estafa, por hurto y robo agravado, más el caso de la lotería, más los billetes de lotería, estábamos realmente frente a un posible delito. Pero que ha sido ya, en el momento que hemos hecho ya, la parte profesional y el compromiso policial, en la que tiene el personal de la Policía Nacional para lo que es prevenir y combatir todo tipo de delitos, ha hecho que se descubra realmente este tipo de, ¿no?, esta inflagancia delictiva a estos tres sujetos que habrían estado cometiendo delitos de estafa agravada en lo que es el distrito de San Juan de Lurigancho y estaban buscando otra posible víctima en esta zona de San Martín de Porres. ¿Finalmente se pudo recuperar el dinero que este joven había dado? ¿De qué monto estamos hablando? Estamos hablando de un monto de 50 dólares y 60 soles, ¿no? No se ha recuperado el dinero, pero hemos incautado la laptop, tres teléfonos celulares y billetes de lotería de empresas de acá peruanas, pero también hemos encontrado un voucher, un ticket de depósito de 100 soles a un familiar, a una chica familiar de estos intervenidos, a la cual sería la beneficiaria de este delito. ¿Cuál era la promesa que le habían hecho a este joven por el cual él le entregaba su laptop? Cobrar y repartirse el premio de la lotería, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente este boleto de lotería era falso. Es ficticio, todo es un cuento. ¿Se pudo identificar alguna otra víctima bajo esta modalidad? Bueno, queremos justamente, para eso están a través de los medios de comunicación, deseamos que las personas hagan sus denuncias y reconozcan si estas personas han sido también aquellos victimarios que los hayan estafado o les hayan exigido, porque aquí vamos a esto, ¿no? El vehículo tiene denuncia por lo que es secuestro y robo agravado. ¿Qué quiere decir? De que estas personas, si es que usted no cae en el cuento de la lotería, en el cuento de la estafa que ellos le desean hacer que usted crea, ¿no? y se resiste después y desiste a querer participar en su posible estafa, ellos la acosan y la pueden hasta secuestrar, la pueden llegar a una extorsión, la pueden ingresar a su vehículo y la pasean por todo Lima hasta que usted dé algo de dinero. Sí. Coronel, listo. Muchísimas gracias. Entonces, Andrea, esta es la información que tenemos desde San Martín de Porres. Estar atentos, alertas. Entonces, bajo esta nueva modalidad de estafa y a cualquier persona que los pueda captar de esta forma cuando usted transita por alguno de los distritos de nuestra capital. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, muchas gracias a Daisy Portugués por la información. Ya lo sabe, no caiga bajo esta modalidad de estafa muy concurrida en realidad y que tiene años en ser implementada por la delincuencia. Esta, bueno, falsa lotería que te inducen a que entregues cosas, incluso dinero en efectivo por personas mayores, personas que te atolondran, ¿no? Para que puedas dar estos objetos, de ahí se llevan todo este dinero y todas tus pertenencias.